Aunque ya los astrónomos han descubierto más de 5200 exoplanetas, menos de 200 son rocosos, por lo que el descubrimiento de un nuevo exoplaneta terrestre nos pone nuevamente en estado de alerta. En un nuevo estudio, un equipo de 50 astrónomos de todo el mundo ha confirmado la existencia del exoplaneta Wolf 1069b, que orbita una estrella enana roja llamada Wolf 1069 y ésta se ubica a sólo 31 años luz de la Tierra. Lo que hace que este descubrimiento sea particularmente intrigante es que Wolf 1069b es potencialmente un mundo rocoso, con aproximadamente 1.26 masas terrestres y 1.08 veces el diámetro de la Tierra. Wolf 1069b también orbita la zona habitable de su estrella, lo que la convierte en una de las principales candidatas para la existencia potencial de agua líquida en su superficie y, por ende, candidata a vida alienígena. cuando analizamos los datos de la estrella Wolf 1069, descubrimos una señal clara y de baja amplitud de lo que digamos a la estrella de la estrella, esta séptima cantidad y el valor de la Baca Parece ser un planeta de aproximadamente la masa de la Tierra, dijo Diana Kosakovsky, astrónoma del Instituto Max Planck de Astronomía en Alemania y líder autor de la nueva investigación. Orbita alrededor de la estrella en 15.6 días, a una distancia equivalente a una quinceava parte de la separación entre la Tierra y el Sol. Por contexto, el planeta Mercurio, que es el planeta más cercano a nuestro Sol, tiene un periodo orbital de 88 días. Como resultado, las temperaturas de su superficie alcanzan los 430 grados Celsius. Pero a diferencia de Mercurio, Wolf 1069b se encuentra dentro de su zona habitable estelar, a pesar de su periodo orbital mucho más corto, de 15.6 días. Esto se debe a que su estrella es una estrella enana roja, lo que significa que es mucho más pequeña que nuestro Sol, y Wolf 1069b recibe aproximadamente el 65% de la radiación solar que recibe la Tierra. Esto mejora sus perspectivas de habitabilidad, con temperaturas superficiales relativamente deseables, que oscilan entre menos 95.15 grados Celsius y 12.85 Celsius, con un promedio de menos de 40 grados Celsius. Una característica única de Wolf 1069b es que está bloqueada por mareas con su estrella madre, lo que significa que un lado siempre está la luz del día, y el lado opuesto siempre está a oscuras. Este atributo lo comparte la Luna en su órbita alrededor de la Tierra, así como la mayoría de los exoplanetas habitables que orbitan estrellas enanas rojas. Dada su distancia relativamente corta con la Tierra de 31 años luz, Wolf 1069b es ahora el sexto exoplaneta más cercano a la zona habitable de la masa terrestre. Los otros son, en orden de distancia creciente, Próxima Centauri B, que se encuentra a 4.2 años luz de distancia, GJ1061D a 12 años luz de distancia, T-Garden C, también a 12 años luz de distancia con la Tierra, y GJ1002P y C a 15.8 años luz de distancia. Bien gente, para que ustedes tengan una idea más o menos de la distancia que estábamos hablando recién, de los exoplanetas habitables más cercanos a nuestro planeta, a nuestro sistema solar, vamos a hablar y los voy a mostrar más o menos las distancias. Acá estamos en el sistema solar, obviamente ni siquiera hay un año luz de distancia con todo lo que hay en el sistema solar, estamos a algunas unidades astronómicas, por ejemplo la Tierra está a una unidad astronómica del Sol, y ahora vamos a hablar en años luz. Habíamos dicho que, por ejemplo, Próxima Centauri B es la más cercana, que está a 4.2 años luz de distancia, esto está en Alpha Centauri, que es la estrella más cercana, bueno, ahí el sistema estelar, que tiene también a Próxima Centauri, que ahí se ubica a Próxima Centauri B, este planeta habitable, que posiblemente tenga agua líquida en su superficie, es el más cercano. Pero también habíamos mencionado otros, como por ejemplo GJ1061D, que está a 12 años luz de distancia, también tenemos a 12 años luz de distancia con la Tierra a Tigarden C, otro exoplaneta, y tenemos también a GJ1002B y GJ1002C, son dos planetas que están a 15.8 años luz de distancia. Les voy a mostrar más o menos las distancias, esto es el sistema solar. Seguimos avanzando hacia atrás, tenemos Júpiter, tenemos Saturno, tenemos Urano, Neptuno, Plutón, y ahí estamos saliendo del sistema solar. Vamos a abrirnos, yo ya coloqué las estrellas, y por ahí, por ahora no se ve nada. Vamos a seguir abriéndonos un poco. Vamos a alejarnos, a ver si encontramos, ahora las tengo que encontrar yo. Ahí está la primera, Próxima Centauri. ¿Vieron todo lo que me tuve que alejar? Del sistema solar. Próxima Centauri está a 4, miren qué chiquito que queda, a 4.2 años luz de distancia, y aquí tenemos a Próxima Centauri, la estrella, y al planeta, el planeta habitable, Próxima Centauri B. Este planeta podría albergar vida, de cualquier tipo, y agua líquida en su superficie. Bien, esa fue la distancia con Próxima Centauri B. Ahora tengo que encontrar al Sol para volver, y vamos a alejarnos una vez más, y vamos a ir ahora a GJ1061D, que está a 12 años luz de distancia. Ahí está. También está Tee Garden, a 12 años luz de distancia. Los puse un poco separados, los iba a poner alineados, pero como estos dos están a la misma distancia, los puse un poco más inclinados, pero sigue estando también a 12 años luz de distancia. Estos dos. tenemos GJ1061D, con su exoplaneta GJ1061D, ahí lo tenemos. Este exoplaneta, que estaría orbitando esa estrella, que se llama GJ1061D, a 12 años luz de distancia. también tenemos a Tee Garden, con Tee Garden C, ahí lo tenemos, al planeta. Estas son estrellas bastante, bueno, un poco más pequeñas que el Sol, hay algunas que son muy pequeñas, enanas rojas. Este sería el Tee Garden C, a 12 años luz de distancia. Vamos a alejarnos de nuevo, vamos a ir al sistema solar, una vez más. Si podemos. Y nos acercamos de nuevo, al siguiente sistema, que se ubica a 15.8 años luz de distancia, de este sistema solar, de nuestro sistema solar. Lo dejamos muy chiquitito, y acá tenemos al sistema estelar, no, este no es, a 15 años luz de distancia, GJ1002. En este sistema estelar, tenemos a GJ1002B, como un planeta posiblemente habitable, y GJ1002C, como otro exoplaneta habitable. Estas son las representaciones de las distancias, para que ustedes vean, no sé si les puedo poner la cuadrícula, para que sea más visible todavía. porque en las cuadrículas están las distancias, yo creo que sí, es más visible todavía. Voy a ir de vuelta al sistema solar, ahí ven que por ejemplo, estos son 66 unidades astronómicas, ahí tenemos 668 unidades astronómicas, acá tenemos 0.1 años luz, ni siquiera un año luz, sino el 10% de un año luz, miren la distancia que tenemos con el sol, acá tenemos un año luz, aproximadamente, toda esta distancia, y acá tenemos a Proxima Centauri, que está a 4.2 años luz de distancia. Con esto se ve bastante mejor, lo que les estaba diciendo. Acá, 12 años luz, aproximadamente, estos dos sistemas estelares, y 15 años luz, GJ1002. Esa es la escala, que quería que vieran. También, casi me olvido, de mostrarle la distancia, con la estrella Wolf 1069, y el planeta 1069b. Vamos de nuevo con la cuadrícula, Próxima Centauri, T-Garden, GJ1061, GJ1002, a 15 años luz de distancia, y Wolf 1069, con el planeta, a 15 años luz de distancia. Ahí, ahí estamos llegando, y ahí está. con Wolf 1069b, orbitándolo. Esas son todas las distancias, de las que estamos hablando, en este video. Los investigadores, también señalan, que las simulaciones, del modelo climático global, colocan a Wolf 1069b, en un pequeño grupo, de exoplanetas, que son objetivos potenciales, en la búsqueda, de firmas biológicas, o huellas dactilares químicas, de la vida. Probablemente, tardemos algunos años más, en descubrir si hay vida, en estos exoplanetas, cercanos a la tierra. Hay esperanza, de que no debamos esperar, mucho tiempo, tal vez unos, 8 o 10 años. Pero cuando contemos, con dicha tecnología, podremos responder, al fin, la gran pregunta, que se ha hecho, toda la humanidad, a lo largo de su historia. De que, si realmente, estamos solos, o en cambio, somos parte, de una gran cantidad, de civilizaciones, regadas por el cosmos. Y que, está destinada, a un encuentro, con estos seres, ya sea, de forma amistosa, o lamentablemente, para nosotros, un encuentro devastador. ¡Gracias!